Se inició la temporada de verano y con ella la propagación de la enfermedad del dengue. Por ello el Ministerio de Salud, a través de la TISA Sur, inició la campaña de prevención de la enfermedad en todos los mercados de la zona. Estamos llevando a cabo como la primera campaña de verano sobre la prevención y promoción del dengue. Ese es netamente el trabajo del sector salud. Estamos llevando a cabo en estos mercados donde hay mayor afluencia de personas. A través de folletos, las promotoras de salud llegaron hasta el mercado de Santa Rosa en Chorrillos para explicarle a los comerciantes y al público en general cómo se transmite la enfermedad. Dirigentes y comerciantes de este centro de abastos aseguraron que se encuentran preparados para combatir el dengue. Antes de enero ya se dan las recomendaciones respectivas a todos los comerciantes para que en cuanto al uso del agua que no se mantenga en cilindros o en recipientes así mucho tiempo. De hecho ahorita elegía, como se llama, la salobal del agua. Se elegía una cuanta gotita para que mate y cambiamos interdiario casi cada dos días así cambiamos el agua. Emilio Barrientos, representante de la DISA Sur, advirtió que la forma de contagio es a través de la picadura de zancudo. Para recibir el contagio a una persona sana necesariamente tiene que haber transmisión por picaduras de zancudo de AIDES AYPT. El zancudo que pica a una persona enferma con el dengue pica y se lleva ese virus al otro cuerpo sano. Y los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, fiebre, malestar general, vómitos, entre otros. Por ello dijo tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Limpiar periódicamente los depósitos de agua de almacenamiento y tener tapado, conservado, sin ninguna salida que pueda introducir el zancudo de hembra que puedan depostar el huevo. La campaña de prevención del dengue continuará en todos los mercados de la capital y en casa por casa a partir de la próxima semana.